Los tengo que invitar a todos ustedes al Roquea Buenos Aires, que llega a Escobar. Mañana, sábado, 18 de julio, a partir de las 2 de la tarde, vas a poder vivir una jornada de música y deportes extremos. Ahí está, fíjate, las pelotas, Catupecu Macho, los cafres, esas están cargosas, todo en Escobar. Parte del Roquea Buenos Aires, este festival que junta música y deportes extremos gracias a la gobernación de Daniel Scioli. Así que, auspiciado por provincias seguros, la entrada es libre y gratuita. Le toca a Escobar mañana recibir al Roquea Buenos Aires. 14 horas, entonces, la posibilidad de ver buenas bandas en vivo y toda la actividad deportiva, podés ir, obviamente, con toda tu familia, con tus amigos, así al Jumbo de Escobar, Roquea Buenos Aires, mañana. Saludos a toda la gente de Escobar, la ciudad de la flor, ¿no? ¿Cómo andan?